El sueño de 100 familias desplazadas en el sur del país de contar con una vivienda digna y propia se está haciendo realidad mediante un proyecto de autoconstrucción respaldado por el programa de Hábitat y Vivienda de Acción Social. La comunidad desplazada y reubicada en el departamento de Nariño se apoderó del proyecto de autoconstrucción de 100 viviendas. Era una necesidad real de las familias, que fue un pedido de ellos, así que cuando les explicamos que el trato del proyecto era que nosotros colocábamos lo que eran los diseños, la mano de obra calificada, los materiales, pero que la comunidad participara con mano de obra no calificada. Es decir, que cada familia pongara a una persona para trabajar durante todo el tiempo de la obra. Y aquí la verdad nos ha resultado muy bien, porque la gente sí la ha tomado con mucho interés y lo han cumplido de manera muy buena, y ahí vemos el resultado que sí están esas casas construidas en gran parte gracias al aporte de esa comunidad. Este proceso de autoconstrucción es calificado como exitoso, porque fue la comunidad la que puso todo su empeño para que en tres meses de construcción los beneficiarios contaran con sus viviendas terminadas. Agradecerle a las instituciones que han estado aquí presentes, han estado los arquitectos internacionales, que están Damián, Anita, Arnold, que son los representantes también que nos han estado apoyando, Acción Social, Aldea Global y OIM, el arquitecto Jesús, que se ha encontrado aquí pendiente de nosotros, aquí en esta obra. Tenemos un proyecto productivo que se realizó el proyecto de mora, frijol, maíz y frijoa. Las nuevas circunstancias que rodean el retorno de estas familias tienen en cuenta aspectos tan importantes como el proceso de estabilidad psicosocial y el arraigo a una nueva vida. Aunque las familias ya están en un proceso de reestabilización, cuando arranca este proyecto se mira la necesidad de que el componente psicosocial vaya trabajando transversalmente con la obra, con la construcción, porque es un proceso de autoconstrucción, donde las personas deben organizarse comunitariamente para poder aportar los jornales y poder generar como el buen resultado que en este momento pues miramos aquí en la floresta. La mayoría de estas familias cuentan con el apoyo de los programas Familias en Acción y Red Juntos. Acción Social a estas familias en condición de desplazamiento se las está apoyando con otros programas, otros procesos, Familias en Acción. Ellos están vinculados en Familias en Acción, de ahí que los niños tienen garantizados una alimentación, tienen garantizado su educación y eso es fundamental para el desarrollo de las familias. Terminadas las obras, estas familias continuarán con sus proyectos de vida bajo otra perspectiva, que deje en el olvido la situación de desplazamiento.